RTV Noticias, ahora la radio se toma a la televisión. De la mañana, dos minutos. ¿Cómo le fue ayer con la ausencia de redes, señor? Totalmente colapsado, señor. Yo me imagino tanta gente que depende hoy de las redes sociales, que hace negocios por redes sociales, que estudia a través de las redes, que se comunica para cualquier cosa a través de las redes. Desespero ayer en esas horas y sobre todo la incertidumbre, mucha gente pensó que se le había dañado el aparato de la gente. Reiniciaban y reiniciaban. Exactamente. Mire, hubo traumatismo, bolazos en aeropuertos también. El tema de la presentación del tiquete. Ah, claro, claro. No descargaban ni nada. Si no, no lo de ayer, pues alcanza a ser trágico, señor. Me desconecté del mundo por un rato. Yo me, yo me, yo me, ayer sentado donde estaba, me ponía al lado con los amigos, me dijeron a pensar. Ayer festivo en Quindó, la gente que aprovecha las circunstancias, yo imagino los que dijeron ayer, no me llames, escribime. A ver si nos vemos. Algo, algo así puede haber pasado, señor. Sí, complicada la situación, pero bueno, por fortuna se superó el inconveniente y se logró finalmente tener otra vez el servicio de las redes sociales ayer en las horas de la tarde. Sí, señor. ¿Recorren y conocen el Chocó? Lo recorren, lo conocen y dicen que colaboran con el Chocó. Exacto, hablan de gestiones, ¿no? De gestiones puntuales para el beneficio del Chocó, en este caso, de Quindó. Hemos hablado con el senador Mario Alberto Castaño Pérez, que es senador por el departamento de Caldas. Estaba de visita en Quindó con un grupo de amigos en reuniones. Hemos sostenido una charla amena con el hombre sobre varios temas. Este fue ponente de la reforma tributaria. Sí, señor. De ese tema hemos hablado, de cómo se ven estos pueblos favorecidos con lo que se aprobó. Si eso es lo que realmente requiere el país, de hecho, que dice que no. Hemos hablado también de cuál es su aporte al departamento del Chocó, una vez consiguen los votos. ¿Por qué, distinto en él y no en todos los otros que vienen, consiguen votos y solo vuelven cuatro años después? Sí, señor, pero le ha sacado pecho a algunas gestiones. Claro que sí, claro. Ha dicho que acompaña al alcalde Martín, que estuvo presente en el tema, correteando el carro de bomberos, que entre otras cosas, creo que ya lo vi de filar por... Ya está aquí. ¿Cierto? Ya está aquí el carro. Sí, señor. No me equivoqué. Así es que veamos y escuchemos al senador Mario Alberto Castaño Pérez. Mario Alberto Castaño Pérez es senador del Partido Liberal y está de visita en Quibdó. Bienvenido al Chocó ARTV Noticias. Buenos días. Sí, muy buenos días. Un saludo a toda la teleaudiencia que ustedes tienen en el departamento del Chocó en Quibdó. A ver, senador, para que la gente sepa y conozca, ¿quién es Mario Alberto Castaño Pérez? Mario Castaño es de un pueblo pequeño de Caldas, se llama Pácora, 11.000 habitantes, pueblo con beato propio, Esteban Maya, reconocido por el Vaticano, hijo de una educadora y un carpintero, estoy en un colegio público, soy contador público de profesión, dos hijos, el uno de 25 y el otro de 22, nieto de tres. Tengo una especialización en finanzas como formación complementaria, magíster en administración, he trabajado en el sector público 30 años y lo que he combinado con la docencia universitaria por más de 10 años. ¿Qué hace cuánto en la política? Un poco, 7 años, desde el 2014 a la fecha, nunca fui ni concejal, ni diputado, ni nada, solamente aspiré a la Cámara de Representantes, proceso que se llevó a cabo con éxito y después al Senado en un periodo y ahí llevamos ya tres años largos en el Senado de Colombia. ¿Con cuántos votos se metió al Senado? 75.000. ¿Y a cuánto aspira en esta ocasión? A 120.000. 120.000, es un salto muy... Pero cuando uno hace política evidente, seria, cuando uno no se queda esperando ser el mejor orador del Congreso, sino que uno entiende el papel y la gente porque vota con uno y puede llevar hechos concretos, puede transitar por los espacios, los caminos de Colombia con evidencias, entonces es tranquila la política. Claro. Hay senadores que salen con muy buena votación, pero en determinados departamentos. Hay otros que se hacen casi que senadores del orden nacional porque sacan votos en muchas partes del país. ¿Cuál es su caso? El caso, yo salí con mucha fuerza del eje cafetero. Saqué 48.000 votos en Caldas, 9.000 en Risaralda, 1.600 en el Chocó, 1.500 en Quindío. Sí. Pero yo entendí en el ejercicio del Congreso la regla de juego que es el espectro nacional. Entonces, dadas las características y estar en una comisión económica, el tema de la gestión de proyectos, el tema de la gestión pública, ha llevado a que los equipos de trabajo se han consolidado y uno aspire realmente a tener la territorialidad. Hoy nosotros tenemos fórmulas, el equipo político en Colombia en más de 10 departamentos y existe la posibilidad real de llegar acompañado con unos 10 representantes a la Cámara, al Congreso de Colombia. Perfecto. A ver, en el Chocó tenemos la sensación de que la gente viene, busca los votos, saca los votos y al final, en el ejercicio del Congreso, no hay contacto con el chocuano. ¿Qué hace la diferencia en su caso con los demás? La diferencia es que yo conozco el Chocó desde el año 88, que mi familia tenía un acerrío en Ismina. Y la diferencia es de que a mí me gusta hacer política evidente. Le hemos ayudado a pesar del no buen resultado electoral, porque la expectativa es de las mayores de tres años. Cuando yo saqué 1.600 votos, cuando la expectativa era 5.000, seguimos confiando en los chocuanos en cuanto a la gestión. Entonces estamos trabajando y ayudamos a consolidar para el alcalde de Quibdó un convenio que firmó hace 15 días. Nosotros le ayudamos a llevar a nivel 3 en la estructuración y la gestión de una tutunendo, 3.400 millones de pesos. ¿Pero pimentación? Yo, sí señor, fuimos los gestores con articuladores, con nuestro equipo técnico. En el Cantón de San Pablo estamos nosotros trabajando en un proyecto de inversión apalancado de más o menos unos 10.000 millones de pesos. En el Carmen de Atrato estamos ayudando. Lo mismo, estamos contribuyendo a la maduración de un escenario deportivo para Anuquí. Entonces es bueno usted poder hacer política cuando las obras van a estar y están a la mano. Si usted empieza a hacer abstracciones o una política del futuro, una política intangible, yo no sigo para eso. Es bueno uno ir aquí, vigilar que las obras se hacen bien y después de venir a decir, mire, estos somos nosotros. Cuando la política es así y con franqueza evidente sería fácil. Y claro, con la misma franqueza que nos ha contado de las obras, dígame algo. La situación del país, usted que está en la Comisión Económica, en la cuarta, ¿es tan crítica como la quiso plantear el gobierno en algún momento? ¿Qué buscaba el gobierno cuando dijo que no había recursos para terminar siquiera el año en el país? ¿Cuál es la realidad? No, mire, hay una realidad, pero es que no solo para Colombia, sino para el universo, para todo el mundo. La pandemia cambió todos los estándares para todos los países. La realidad es que Colombia tuvo la necesidad de recurrir a unos créditos, se bajó la calificación de crédito, hay unos programas de asistencia social, lo que es el PAEF, Programa de Apoyo al Empleo Formal, lo que es el ingreso solidario, que la gente lo ha estado reclamando, sostener eso, por lo que se requiere dos años, mientras la gente se reincorpora a la vida laboral, realmente no tenía la liquidez el Estado para eso. Se hizo una reforma tributaria, de la cual fui coordinador ponente. Se hicieron unas normas que flexibilizaron y mejoran el ingreso para los colombianos, para los colombianos, digamos, los más vulnerables. Y esa es una realidad que esperamos nosotros como país salir de esa crisis en uno o dos años. Usted da fe entonces que la reforma tributaria, a más de ser necesaria, ¿es la ideal que requiere el país en el momento? La reforma tributaria era necesaria, sí. ¿Es la ideal? No. Era una reforma realmente cerca de una forma más estructural. Yo no ando en el tema del populismo, yo ando en el tema del pragmatismo. Esta reforma que se aprobó es una reforma paliativa, digamos lo que nos da una sostenibilidad por dos años, en el cual los empresarios apoyan, no bajo el sofisma que ellos dicen que es que estamos adando, ¿no? Ellos pueden dar más. Claro. Sí. Pero también nosotros tenemos que irnos acostumbrando a ir quitando unos ejercicios asistencialistas que es ilógico que gente que tiene 40 años se haya acostumbrado a recibir el subsidio y realmente hay veces conseguir mano de obra se vuelve más complejo. Sí. Y yo pienso que hay que segmentar realmente las ayudas. Nosotros hicimos en esta reforma, al cual pico ordenar ponente temas importantes, iniciativa nuestra. Quibdó dirá a la gente, ¿qué ha hecho ese man por nosotros? Este señor está aquí el que promovió que a las motos que tienen multas a los motociclistas y que tengan deudas de tránsito pagando solo el 20% del capital estén a paz y salvo. Y hay gente que está pagando eso hoy. Igual a la gente que tenga deudas en tránsito con el 50% sin interés estén a paz y salvo. A los establecimientos de comercio que entre otras cosas es muy triste ver cómo se ha pagado la noche en Quibdó. La gente en sus casas desde temprano. La gente está confinada. Eso ya del impuesto, que era el impuesto al consumo del 8%, se suspendió el cobro durante este año. ¿Eso qué implica? Que ese 8% el cual se cobraba, era el impuesto, le va a ayudar al empresario de la noche, al de los restaurantes barricantinas, a pagar su barrendo, a pagar su empleado. Y también el auxilio para empresas de más de dos empleados del 25% para quien contrate jóvenes entre 18 y 28, 15% jóvenes y 10% mayores de 38. Esas son las iniciativas de corte liberal que están en esta reforma tributaria vigente hoy. A ver, senador, usted lo acaba de decir que es paliativa la reforma. ¿Por qué no se hizo estructural? ¿Hubo temor a la agredación popular? ¿No se dio la pela el Congreso y el gobierno? Yo creo que desde lo político fue mal comunicada. Había que sostener los programas sociales. Necesitaba un alto calado esta reforma. No se pudo atrever el presidente y el gobierno tenía muy poca maniobrabilidad respecto a la ciudadanía. Entonces, llevó a que esta reforma de 55 artículos lo que le diera era una sostenibilidad de los programas sociales y una sostenibilidad fiscal del gobierno temporal. Dirá este gobierno, ya el otro que venga y solucione el problema de fondo. ¿Y usted cómo ve que va a quedar la relación de esa sociedad, de la sociedad civil que está aún manifestándose en las calles con el gobierno después de aprobar la reforma al dado que esa misma sociedad civil estaba pidiendo cosas que valían billonadas y que no se van a solucionar con la reforma que se aprobó? Eso requiere, primero que todo, una transformación en la formación del ciudadano. Porque yo le digo, yo diológicamente entiendo que es el progresista. Y a las personas que hoy se las dan de progresistas cuentan la mitad de la película. Entonces, están en la parte de las exigencias. ¿Usted escucha las manifestaciones? Simples. ¿Educación gratis? Totalmente de acuerdo. ¿Paef? ¿O Pae para los niños? Gratis. Correcto. ¿Vivienda gratis? Sí. ¿Servicios gratis? Sí. ¿Es que en Finlandia se puede? Claro. Pero se le olvida contarle que es que el que trabaja en Finlandia cuando se gana 100 pesos el Estado de una vez le quita 50. Y le dice, con cargo esos 50 que yo ya tengo. No se preocupe que no necesita transporte, que no necesita salud, que no necesita casa y que no necesita agua que yo se la pago. Pero eso es un pago por adelantado. Le falta el 50%, pero igual creo que a la gente hay que informarla bien. Hay que esperar cómo va a ser la manifestación popular de las elecciones no el 13, sino el mayo con presidente. Hay una responsabilidad, una coyuntura de un país que ha sido estable desde el punto de vista económico con un problema muy grave que es que la informalidad en el país es de más de 9 millones de colombianos. Que se disfrazan en los indicadores de desempleo. Ese es el problema grave que hoy la solución no está como muy clara. A ver, senador, con el pragmatismo que usted dice que lo identifica en esta etapa política de su vida, ¿qué tanto influye en Colombia el cuento de la tanta bellaquería que hay en el país, tanta raponazo a lo público, ¿qué tanto incide eso en la vida de los colombianos? Sobre todo en la parte económica. Hombre, la verdad es que Colombia es un país en sus 32 departamentos con un gran corazón pero con una gran hipocresía en todos los niveles de la sociedad. Se acuñan términos que se vuelven populares que después van en contravía de la sociedad misma. Y hay gente que no entiende que hay términos que se convierten en un diario vivir y factor de comunicación para tapar primero que todos nuestros derechos pero también nos eximen de las obligaciones. Aquí no nos enseñaron a pagar impuestos pero sí nos enseñaron a exigir que vivienda digna, casa digna. Usted me habla de corrupción, de raponazos. Yo digo que sí. Que es una mancha que tiene la democracia. Toda la democracia es del mundo. Pero en Colombia es hipócrita. Yo escucho a mi compañera Aida Bella decir que la corrupción vale 50 billones. ¿Quién lo cuantificó? ¿Quién dijo? Es como los que dicen los científicos que dicen que uno utiliza el 1% del cerebro. ¿Quién dijo cuánto es el 100? Sí, eso es ilógico. Uno tiene que tomar las cosas con cautela y mirar qué pasa. Es la corrupción en 50 billones. Si las inversiones son por 42 billones en infraestructura, en educación, ¿cómo se pierden 50? O sea, usted dice no entiendo. Bueno. Seríamos ricos, ¿no? Pues imagínate y llega otros procesos que usted dice la corrupción. No, la corrupción es en un 90% privada. Yo no conozco el primer congresista que haga una licitación. No existe. Claro. Los alcaldes las hacen si los gobiernos le mandan recursos. Y aquí montaron un cuento y es que los ladrones están en las regiones. En Bogotá no están. Pero usted, los grandes problemas es el tema de Mintic. Una bolsa de un billón enredada pero en Bogotá. Lo de Reficar fueron miles de millones pero en Cartagena. Sí, fin de eterno ha podido terminar la reconstrucción de San Andrés. Y la corrupción es privada y le doy un ejemplo. ¿Quién tiene el cartel del cemento? Se lo encontraron fui a las cementeras. El cartel de los pañales a las grandes empresas. El cartel del azúcar pues a los azucareros. ¿Sí? Pero ellos mismos pagan a los medios para que digan que hay 108 senadores y 176 representantes que son los culpables de todo. En muchos casos no pagan, son los dueños. Por eso. Entonces, en ese juego yo sí soy de los que no me da temor decir las cosas como son. De hacer con tranquilidad la abstracción de lo que corresponde y llevar las cosas a las dimensiones que son. En el ejercicio de lo político lo que es transparencia corrupción fue un hábito es una palabra que se inventaron desde Bogotá los grandes académicos para terminar sinvergüenciar la democracia y hacer lo que les da la gana. ¿Sí? Eso mientras ahí me decían hace poquito que es que en la ley de garantías que si le mandábamos la plata a los territorios íbamos a acabar las elecciones que se afectaban las elecciones y en Colombia se afectan las elecciones porque chusan a los candidatos sí porque hacen montajes desde la fiscalía para interferir en ellas sí porque las grandes multinacionales se comprometen a darles contratos después de que gane algún presidente sí y la gente sigue pensando que se puede afectar la democracia que porque un alcalde puede hacer un puente A ver Senador usted habla hace poco de la situación de Quibdó que es crítica estamos confinados como usted lo dice en la noche es verdad y hasta en algunos sectores de la ciudad pero el fenómeno de Quibdó que nos duele nos aterra nos preocupa uno revisa el país y encuentra que Bogotá se queja de la inseguridad que está galopando ve Cali y hay una situación preocupante Medellín no se queda atrás ¿qué está pasando realmente en el país más allá de lo que pasa en Quibdó yo pienso que se ha deteriorado la seguridad ciudadana como tal mire yo pensaba en el medio de mi formación ideológica decía a un compañero hace 15 días en un viaje a Boyacá que estábamos bobeando que la revista Semana estaba ejerciendo un tema mediático muy de derecha diciendo que había inseguridad en Bogotá yo le dije hombre pensando yo que realmente le podía ir bien a la alcaldesa cuando me dice el interlocutor me dice no Mario razón ayer a un sobrino mío lo atracaron le dio una golpiza tenaz después me encuentro con mi hermano y me dice hombre fui sicariado un señor en Bogotá y el carro un esparo se dio y encuentro que realmente en los últimos días ha sido el común denominador la inseguridad y la inseguridad tiene un origen ¿sabe cuál es el origen? el hambre todos los que tenemos hijos por nuestros hijos haremos lo que tengamos que hacer entonces es muy difícil uno su hijo tres, cuatro días sin comer eso cómo se resuelve con oportunidades con que la cadena de empleo se vuelva a activar que la cadena de empleo se pueda nuevamente en el país desarrollar vuelvo y le digo siendo claro discrepo de usted Medellín Medellín lleva 66 días y no es muerto un dato histórico me lo veía allí antier que pasé por la capital antioqueña y me parecía que le falta reconocimiento porque todos conocimos cómo era confuso convulsionado Medellín con toda la gente que coexiste allí pero sí yo digo que hay una sensación nacional en las grandes ciudades de inseguridad pero el origen es el debilitamiento el del consumo tenemos estadísticas de que hoy digamos lo de la gente vulnerable hoy el 32% de la gente está comiendo una vez al día cuando han descomiado entonces eso es una situación que conlleva eso senador muchas gracias por este primer contacto esperamos que vengan más en sus próximas visitas a Quibdó del Chocó muy amables a ustedes muy amables y prestos para estar intercambiando opiniones no solo políticas sino sociales que para eso son sumamente importantes estas comunicaciones RTV Noticias RTV Noticias ahora la radio se toma Ortopédicos del Pacífico Somos Instrumento de Dios Somos Otea Dispuesta a dar lo mejor Por nuestros campesinos Somos Otea Y dejamos a quedarnos Y a nuestros agricultores en Colombia Queremos aportarles Soluciones agrícolas También ambientales Innovación social Entre todos vamos a darle En materia de entretenimiento Ismina tiene el lugar preciso la mejor atención y el mejor público Bienvenidos todos al Centro Recreacional La Meca Disfruta Disfruta Disfrute de punta a punta Nuestro portafolio de servicios diseñado a la medida de lo que usted necesita en materia de diversión Descanso y comodidad Restaurante Piscina Bar Lago de agua natural Salón social discoteca hotel cabañas familiares y ejecutivas y para iniciar un excelente fin de semana nada mejor que viernes de golazo con descuentos especiales en todas las acomodaciones Ah y después del viernes la rumba continúa con el sábado de viejoteca tenemos servicio las 24 horas y si quieres más ven y comprueba el mejor servicio de Ismina está en La Meca contáctenos en el teléfono 310-843-3498 Centro Recreacional La Meca de Ismina para el Chocó y el Mundo Atención en Quibdó y para todo el Chocó y Colombia la dermatología al más alto nivel donde puedes recibir tratamientos en melasmas alopecia arrugas flacidez vitíligo acné celulitis estrías manchas y cualquier otra patología de la piel la especialista Nadia Lozano Mosquera les ofrece tecnología de última generación con equipos cable fotoláser nanoport y terapia fan los espera en su consultorio en la calle 27 número 672 barrio César Ponto y se pueden comunicar al celular 312-286-1318 para agendar su cita y no olvide lo trataremos como nuestro paciente favorito El equipo de la Administración Municipal en cabeza del alcalde Martín Emilio Sánchez Valencia tienen el gusto de invitarlos este viernes 15 de octubre a la audiencia pública de rendición de cuentas correspondiente al primer semestre vigencia 2021 este espacio tiene como objetivo dar a conocer los avances resultados y desafíos en nuestra gestión a través de un diálogo público con el ánimo de que la ciudadanía ejerza el derecho constitucional a la participación en el control del poder político así como el derecho a vigilar la gestión pública viernes 15 de octubre 9 de la mañana auditorio del mega colegio audiencia pública de la administración municipal de equipador equipador